Hola, bueno mira, quiero mostrarte una cocina nueva porque si llegamos a tener problemas de gas, tenemos la cocina eléctrica. Esta cocina, digamos, casi no la usan porque no existe, Petrucio la tiene. Son de bajo consumo. Esta cocina está homologada por el gobierno, así que es un nuevo experimento que tenemos. Cualquier cosita, cualquier asesoramiento, Petrucio te lo da. Almaforte 509, 6 cuotas sin interés, toda la tarjeta. Gracias.